Ahora hacemos la barricada, ahí atrás, en esta, en esta caja Vale Yo tengo una pistola, decidme que tenéis algo más ¿Solo tienes una pistola? No encontramos nada, te lo juro Pues... ¿En qué habíamos debo la mochila nivel 3? Qué fastidio A ver Pero a ver, a ver Que te atropello Me has hecho pupa ¿Lo dejo así? A ver, espera, voy a mover aquí el coche para que tenga un poco más es... Porque... Ahí Ángel eres muy marronero, un poco más... Espera, 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 espera Espera, espera, no me atropelles ahora Pero ahí lo dejo así, en plan comunicada Me cago en la hostia, me han dado ¿Dónde están? Me han dado ¿Cómo que han dado? Pero ¿dónde están? Del frente ¿Del frente? No, de atrás Detrás, yo creo Detrás, 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 detrás Uy, ya te digo Ya estoy escuchando las balas Tranquilos que estoy yo Uy, casi le doy a ese ¿Dónde está? Justo en frente, en ese Pero ha salido corriendo hacia la derecha Ángel, tírame o lechero, dadme un arma, por favor Ya le he visto Eh, ¿qué quieres? ¿Tú qué tienes? No, tienes dos armas, tío Que se subió en la mochila Ya ves Ángel, aquí te disparo, cabrón Venga, ven Te disparo ¿Cómo vas de mirillas, Seth? Digo, Ángel Ah, es que te... Bueno, va, toma Te doy esta Dame la más mierda que no quieras Yo os puedo dar balas, si queréis 30 Vale, dame 30 y me 16 Eh Y ese disparo Eh, ¿cuántas? ¿Cómo vas de mirillas? Yo tengo, yo tengo por dos y punto rojo Hostia, hostia Hostia, que me han dejado fino Es que te están bien para abajo ¿Desde dónde me están dando? Yo creo que tiene una mirilla Dame la de por dos Tíramela, corre Ahí la tienes Gracias Madre mía, ¿cómo estamos, eh? Esto es la peor emboscada de la historia Vale, vale, creo que ya lo veo El hijo de puta Está en el... ¡Joder! ¡Pone tal bien un coche! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¿Por qué me tienen que dar a mí? Voy a esa TV, Ángel Me acuerda, ahora que están listas por el coche Me han tumbado ¡A todos, cabal! ¡Putas risas! Lo que no entiendo es de dónde cojones Yo los he visto Uf Desde... Desde el edificio ese azulito con el techo rojo Bueno, está bien He visto ahí... He visto ahí el... Han hecho la emboscada Pero... Pero bien O sea, han hecho nuestra emboscada Pero... Encima de nosotros ha hecho la emboscada Y vienen... Y nos enteramos A ver, tío Está en la casa delante Ya, le he hecho la... Es que hay que hacer la emboscada En ese lado Lo que pasa es que... ¿En qué casa están? Están como viniendo, eh? Un coche y otro tío Tocao Viene, viene uno, viene uno ¿Qué arma es esta? ¿Qué me dices con silenciador? Sí Pues que no tengo... No veo nada al chaval Estís... Está bajado del coche naranja, eh Sí, hay dos, eh Uno está muy tocado Vale Hemos dejado uno fuera de control De control, le digo Sí, pero está el otro ahí Ah, se sube, se baja Tocao Está reventado Uno en el tejado Me lleva yo la kill ¿Del tejado de qué? Se han muerto los dos, ¿no? Del edificio blanco Hay uno en el tejado, ese Está bajada, está bajada Tocao Yo os cubro detrás Ya que hay tipos de mamas Dos portales y vienen a avisar, eh Ya sé ¿Pero se han muerto los dos del coche? A mí me han mandado uno aquí Uno, uno Viene, viene el coche Ya Le he visto girar, le he visto girar Pero no viene Le he visto pasar, eh Están malos... El otro se mueve, eh El otro está tumbado Viene, 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 viene Por detrás, viene por detrás En el coche naranja Viene nadando Está tumbado todavía el tío Sí Lo veo moverse Voy a ver si le mato, eh Este ¿Le has visto pasar con el coche? Ahí veo un tío ¿Está desarmado? Venga, viste Mira cómo se mueve el cabrón Cuidado, dos Que viene, que viene, que viene Bien, buena Joder, Estefan Arvisas Contra, otro, otro, otro Joder Mira, pincha las ruedas Ven aquí, ven aquí, ven aquí Mierda, maldado Está el del coche, eh Sí, 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 sí Si le disparamos un poco, explota el coche Nos está tirando una granada el cabrón Vale, muerto Hay otro atrás En el coche naranja Hay matanza Hay mirillas, ¿ahí? ¿Quién está pertrechando ese? Yo no he pertrechado a nadie ¿A qué Galashnikov? Yo necesitaría balas, en todo caso, el 5 ¿Dónde está la Galashnikov, tío? Aquí Coged a vosotros si queréis Oh Oh Buah, está jodido cogerla Vale, es del 5 No hay, ¿no? Matamos, 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 mierda Vente, vente, vente Déjame Eso ¿Dónde está, tío? Tío, no tenéis una mirilla más alta, ¿no? No Yo tengo la por 4 Dame, dame, dame Dámela, que tengo la francotilla ahora Espérate Son dos Me cago Buah Ven, Ángel, dámela Toma, toma Te la dejo aquí Aquí estás a salvo, ¿eh? ¿Detrás, detrás o qué? Me cago en la hostia Te la he tirado, ¿eh? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde estaba? Ah, no, no, no Aquí, aquí Perdona No tengo balas, chao ¿Qué onda? Nos están disparando Nos están disparando de algún lado, ¿eh? Sí Y no sé dónde Detrás, 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 gente Detrás, gente Sí Veo Bastante gente ¿Dónde? Pues con esta mirilla Coche, coche, moto Dios Con esta mirilla que tengo imposible Cuidado, Estef No, no puedo Que el de la moto está vivo, ¿eh? Va ¿No? Detrás, detrás hay gente también Ah Madre mía, que matanza ¿Qué es? ¿Qué es? Tío, desde dónde sale De dónde sale De dónde está disparando De atrás hay gente Es que no estamos Yo no tengo armas Cuántos coches reventan Tienes que ver la moto ¿Dónde está? Está ahí Tío, necesito para trechar, ¿eh? Ya yo también Y no puedo ¿Tiremos humo? Tengo humo, venga, va Ahí es la Krasnikov Te voy a tirar ahí, ¿eh? Ir ahí Yo necesito balas del 5, tío Yo también La moto, el de la moto está vivo Matarlo, matarlo No, no Es imposible Ha sido un bug Tío Mira, 4X Oh, mierda Saladme Vale Creo que le han disparado Por la derecha, ¿eh? Yo no tengo balas Ven, ven Ya, ya, párate Este, este hijo ¡Ahora está a ti! Que si no, descancela Que no tienes balas No tengo balas, ¿eh? Y nos tenemos que mover Así con la tontería Se estoy cubriendo con una pistola Si os lo digo Toma, toma, toma ¿Necesitas balas de qué? ¿Alguien me da para salvarme? ¡Joder! ¿Pero qué más? ¿Qué más? Sálvame, sálvame ¿Pero de dónde están disparados? ¿Salvadme? Que me estoy muriendo ¡Estef! ¡Estef! ¡Estef, tú, tú, tú! ¡Estef, corre! Ya estoy salvado Vale, bien Pero nos estamos ¡Hinchando! Tú, que me están disparando a saco Dame un botiquín, por favor Dame un botiquín Toma Pero, que, eh, mira Aparte Estamos contando lo azul, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Tumbaos! ¡Viene otro coche, tío! ¡Tengo 13 balas! Tío, tengo una pista Espérate Te doy del 5 ahora ¡Corre, corre, corre, corre! Tienes que tirarla ya Da igual ¡Sálvame, sálvame! ¡Me cargaba 7! ¡Vejo esto! ¡Vejo esto! ¡Joder! ¿Pero dónde está Nick Pando, chaval? ¡Somos los más odiados del server! Ya ves, tío Me estás ayudando los dos, ¿eh? Gracias Coge las balas, te las he tirado, creo ¿A mí? ¿Dónde? 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 No sé, he tirado del suelo, pero no las veo ahora ¿La ves coge las casas de Nikkoff? ¡No! ¡Ángel, déjame pasar! Espérate, que se han unido mis... ¡Ángel, déjame pasar! ¡Que está dándole por la derecha! ¡No! ¡Cabrón! ¡No has quitado mis balas! ¡No has quitado mis balas! ¡Dios! ¡No has quitado mis balas, cabrón! ¡No me lo has quitado mis balas! ¡No me lo has dejado! ¡Dame un potiquín! ¡Tú, achorrados! ¡Dame un potiquín, por favor! ¡No! ¡Pero qué pasa ahí! ¡Dios, cinco veces ya, por lo menos! ¡Dios! ¡Dame un potiquín! ¡Por favor! Toma, te tiro yo uno, espera. ¡Joder! ¡Ya se me ha acabado! ¡Es verdad, no tengo! ¡Hostia! Toma, te puedo dar eso. ¡Tío, aquí hay mogollín de pertrecho y no podemos cogerlo porque estamos en la mierda! Tenemos que movernos. Tenemos que coger el coche blanco y pirarnos de aquí. ¡Ay, Dios! Espera, a ver. Espera, que se cuere... ¿Puedes pa...? Madre mía, esto está lleno de mierda. ¡Corre, corre, corre! ¡Montad, montad, montad, montad! ¡Ya voy, ya voy! ¡Me he chido! ¡Dale, dale! ¡A ver cómo morimos! ¡Está en el coche! ¡Me han tumbado! ¡Salidos, salidos! ¡Vete, vete, Estefan! ¡Tío, a ver! ¡No puede ser que nos hayan matado a la misma persona tres veces! ¡Nad más el primer disparo fuera! ¡Estaba en el coche rojo, tío! ¡Seguro que era el mismo tío de antes! Y yo me he suicidado, tío. ¡Qué buena esta partida, tío! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡¿Catás se me ha matado en total, tío?! ¡Yo a siete! ¡Yo a tres! ¡Yo a tres! ¡Han matado a 13, de 100! Bueno, de 100, no, de 80. Bueno, la explosión del coche ha sido la puta repolla. Eso ha sido para videofrag, chaval. Yo teníamos todo el pertrecho, todas las cosas del mapa estaban en ese puente y no me podíamos coger nada. ¡Dial, Dios mío! ¡Ah, el punto neurálgico de la muerte ahí! ¡Madre mía!